Muy buenas tardes, Cristina. Hoy me encuentro en un prestigioso obrador de repostería de Valladolid desde donde salen productos tan visuales como estos que me rodean, que en muchas ocasiones forman parte de menús de prestigiosos cocineros a nivel nacional e incluso viajan miles de kilómetros para acabar en hoteles como por ejemplo de lugares como Dubái. Me acompaña Rubén. Hola Rubén. Hola, muy buena. ¿Tú eres una de las cabecillas de este obrador? Sí, somos yo y mi socia, Judith, y bueno, somos solo dos personitas. Dos personas que hacéis productos muy especiales que como digo acaban en lugares de renombre, ¿no? Sí, tenemos la suerte de poco a poco y a base de mucho trabajo haber llegado a sitios que son importantes y bueno, haciendo las cosas bien. ¿Sois conocidos por vuestros bombones, entre otras cosas? Y por ejemplo veo ahí algo, pero eso que es un CD. Sí, es un CD de chocolate, es un CD que lleva cuatro texturas diferentes, uno de los proyectos, de los muchos proyectos locos que tenemos que en este caso, pues eso, es el que ha viajado hacia Dubái hace poquito. Ha viajado a Dubái, a un prestigioso sitio que yo quiero recargar porque a la gente luego nos encanta saber estas cositas. Ha formado parte de un menú de, no vamos a decir el precio exacto, pero diré que ha costado más de mil euros, ¿no? El menú al que pertenecía. Sí, 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 pero bueno, al final no es solo una comida, al final son muchas otras cosas, se trabajan más de 60 personas para dar un plato, es algo muy especial. Con esto que acabo de decir, quizá en casa la gente piense que los productos que aquí se elaboran no están al alcance de cualquiera y es cierto que en muchas ocasiones, bueno, pues esos menús, es cierto que, bueno, yo por ejemplo tendría que hacer un esfuerzo, ¿no?, para podérmelo permitir, pero también elaboráis cosas como turrones, como este que tengo aquí o esos que están por ahí, que esos sí que están al alcance de todos, ¿verdad? Y ahora en Navidad estáis a tope con esto. Sí, al final hacemos todo tipo de productos y no necesariamente son precios al revés, somos baratos para el producto que ofrecemos, somos muy baratos. Una caja de bombones nuestra cuesta 8 euros prácticamente, o sea, con lo cual es algo que es asequible para todos los públicos. Pues está genial que podáis llegar así un poco a todo el mundo, a los que tienen mucho dinerito y a los que tenemos menos. Vamos a comenzar a hacer uno de vuestros turrones que al final es a lo que hemos venido aquí. ¿Nos vas a hacer un turrón de qué? Un turrón de naranja con cáscara de cacao, ¿vale? Y vamos, como todos nuestros productos, son productos con muy poquitos ingredientes. Aquí tenemos un praliné de avellana, ¿vale? Que es un praliné de... son avellanas tostadas, caramelizadas y luego trituradas, ¿vale? Entonces es puro sabor avellana, que lo que vamos a hacer es mezclarlo con un chocolate negro, con nuestro chocolate negro. Porque vosotros tenéis vuestro propio chocolate, una de vuestras especialidades es el chocolate y habéis conseguido que una fábrica, no sé si belga o de dónde es la fábrica. No, francesa. Francesa, sí. Os haga vuestro propio chocolate, ¿no? Sí, ahora tenemos nuestro propio chocolate, que es con dos granos de cacao con dos procedencias diferentes, que son México y Santo Domingo, que le dan un toque muy especial y sobre todo es un toque único, que es un toque nuestro. ¿Y eso es azúcar? No, le vamos a añadir sal. Sal a un turrón. Todos nuestros productos de chocolate, nuestros bombones llevan sal, ¿vale? Que la sal es un potenciador de sabor y va a hacer que todos esos sabores, tanto de la avellana como los matices de nuestro chocolate, afloren mucho más. Y le vamos a añadir una naranja confitada, ¿vale? Una piel de naranja confitada y aquí tenemos la parte especial, que son unos granos de cacao que nos trae un pequeño productor de Ecuador, ¿vale? Los hemos triturado, los hemos descascarillado y triturado y esto va a ser la parte de nuestro turrón, la parte crujiente, que le va a aportar una parte muy crujiente y un sabor muy potente a cacao, ¿vale? Qué pena que no pueda llegar el olor hasta la casa de las personas que nos están viendo, porque es que huele esto a chocolate, pero vamos, que alimenta. ¿Y esto ahora ya simplemente lo vuelcas aquí? ¿No hay que hacer nada más? Claro, lo volcaremos en la caja, le damos unos golpecitos. Para que quede colocado, ¿no? De aire, ¿vale? Las posibles burbujitas que le hayan quedado de aire y sea todo turrón. Y entonces aquí tenemos el turrón que luego al final le damos una capita de un colorante alimenticio y ese sería el resultado final.